El sitio web CityLab Latino asegura que Trump escondió en el presupuesto un truco para hacer ilegales las ciudades santuario. Resulta que entre las 1200 páginas del documento habría disposiciones que de ser aprobadas eliminarían el poder de las ciudades para tomar sus propias decisiones en temas migratorios. En virtud de que el poder judicial básicamente se ha convertido en una barrera para muchas de sus iniciativas, están yéndose por la puerta de atrás. El presupuesto que el gobierno de Estados Unidos presentó para el año fiscal 2018 no es más que la distribución de la riqueza de acuerdo con las prioridades del presidente. Según el artículo, la propuesta podría enmendar la ley migratoria de 1996, de manera que las ciudades santuario serían explícitamente ilegales. Yo en este momento como administración les estoy diciendo no les prohíban a los agentes del orden a la policía reportarle a AES la información que requiere AES. Entre otras cosas, algunos párrafos del presupuesto, según la investigación, pretenden que los gobiernos locales deben mantener y compartir información con agencias federales. Los policías podrían recolectar esta información y deben cumplir con peticiones de detención y el gobierno federal tendría autoridad de condicionar fondos relacionados con inmigración. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles hay una orden por parte del jefe de la policía que dice por favor no le pregunten el estatus migratorio a las personas con las que traten los policías. Y esa práctica en este momento es precisamente lo que quisiera obligar por vía presupuestaria la administración a que los policías en sí tengan la posibilidad de desacatar ese tipo de orden. La ley 1373 que define la relación de comunicación que debe existir entre el gobierno y las agencias de inmigración no dice que lo que hace en la ciudad de Santuario es ilegal. Según los expertos, los párrafos escondidos en el presupuesto pretenden reescribir esta ley y convertir al hecho de ayudar a un indocumentado en una acción ilegal. Es posible que estas enmiendas no terminen en el presupuesto final que apruebe el Congreso, pero muchos activistas aseguran que ya es un precedente y que otras leyes pueden llegar camufladas al despacho presidencial de esta manera. Y esto podría perjudicar a los gobiernos locales que protegen a las comunidades inmigrantes.